Así toca y toca Brasil con Paso Quedo, ahora se mete en el territorio de la Argentina La juega a la izquierda para que la reciba Marcelo Hoy está Marcelo tocándole para el Neymar Se viene Brasil, pay attention please, se viene Brasil, pay attention please ¿Qué pedazo de gol acaba de hacer este muñeco? ¿Qué pedazo de gol acaba de hacer este muñeco? ¿Qué pedazo de gol acaba de hacer Coutinho, por el amor de Dios? ¿Qué pedazo de gol acaba de hacer Coutinho? Al mejor estilo brasileño Un gol extraordinario, un gol brasileño Un gol con la calidad del jugador brasileño, por el amor de Dios Si me escumete la cocha Ah, si me escumete la cocha Me sbate tropo tropo lo cuore de saber que quizá nos quedamos afuera del Mundial, eh Llamamelo a Bubi Llamamelo a Bubi Y ya termino la cuarentena Llamamelo a Bubi ¡Ganó la pelota Brasil! Ganó la pelota Coutinho, Coutinho para Neymar Neymar Argentina defiende mal, ataca mal y le va muy mal No de los que, de Bardeo, ni a Messi, ni a Güero Pero realmente a la selección le aportan muchísimo menos que a sus clubes Yo no sé dónde está la falla Por Dios Por Dios ¡Ay! 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 ¡Ay!